Dos negras dominicanas Dos amores y canciones más mejores Invitarlo a marlombrando una noche a cenar Ganar un puto sorteo Que la democracia no nos tome el pelo Ser más con pinche de mi soledad No andar de oferta cuando vos no estás Un core que no tropiece 35 pesos con la misma piedra Un buen cáncer en los huevos para los caldieri y para los macera Amigos en fiestas que me duren los dientes Poder olvidarte cuando se me dé la gana Que el cielo nos quede a mano Por si en el infierno no quedan más camas Venderme caro el peor postor Pensar despacio y con hambre Queremos todo un poco más de todo De todo, todo y un poco además Queremos todo un poco más de todo De todo, todo y un poco además Diez kilos de sangre fría Siempre en el bolsillo una buena mentira Tener suerte en los fracasos Y con los pecados buena puntería Me costre un gran vino Detrás de un buen ombligo Un safari hasta las tetas de gracil alfano Ser viejo cuando no duela Y que el agua es suda No me tenga en cuenta Que no te alcance lo que no te doy Que no te sirva lo que nunca Soy, 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 soy Queremos todo un poco más de todo De todo, todo y un poco además Queremos todo un poco más de todo De todo, todo y un poco además Venderme caro al peor posto Pensar despacio y con hambre De todo el toco y un poco además Queremos todo un poco más de todo De todo el toco y un poco además Mirados Gracias por ver el video Gracias por ver el video